FENASCOL visibiliza las regiones por una toma de conciencia. ¡Hola! Ustedes ya saben, el próximo 11 de octubre tendremos una transmisión en vivo con diversos periodistas. En toda Colombia se harán actividades y mostraremos estas actividades en el marco del reconocimiento de los 25 años de la lengua de señas. En la ciudad de Bogotá tendremos a nuestra periodista Paula Gómez. Ella entrevistará e invitará a Abelardo Parra Jiménez, artista plástico. Enrique Tellez, presidente de Sordevog. Sharon Miranda Vargas, subdirector de Art del Instituto Distrital de Artes y de Art Kevin Angélica Lineros, actividad en Arcoíris Comunidad Sorda. Esto será el próximo 11 de octubre, durante todo el día. Tendremos varios invitados y varias entrevistas. Las personas sordas de toda Colombia nos uniremos para celebrar juntos los 25 años del reconocimiento de la lengua de señas.